No se llama cabello No se llama frente sino espada reluciente No se llama frente sino espada reluciente No se llama espada reluciente y hay mis hijas de labrar No hay mi campo despacio Si pasa la novia y goza el novio No se llama ansellas sino cinta de telar No hay mis hijas de telar No hay mi espada reluciente y hay mis hijas de labrar No hay mi campo despacio Si pasa la novia y goza el novio No se llama ansellas sino ricos miradores No hay mis hijas de telar No hay mi espada reluciente y hay mis hijas de labrar No hay mi campo despacio Si pasa la novia y goza el novio No hay mi espada reluciente y hay mis hijas de labrar No se llama anler sino rosa del rosal, y hay mi rosa del rosal, y hay mi danita tirada, y hay mis ricos miradores, y hay mi cinta de cera, y hay mi espada deluciente, y hay mi seda de la mar, y hay mi ramo de espacios, y pasa la novia y goza el novio, ahí dice la muestra novia como se llaman los labios, no se llaman labios sino filos de coral, y hay mis filos de coral, y hay mi rosa del rosal, y hay mi danita tirada, y hay mis ricos miradores, y hay mi cinta de cera, y hay mi espada deluciente, y hay mi seda de la mar, y hay mi campo de espacios, y pasa la novia y goza el novio, ahí dice la muestra novia como se llaman los dientes, no se llaman dientes sino al jofar de enfilar, y hay mi jofar de enfilar, y hay mis filos de coral, y hay mi rosa del rosal, y hay mi danita tirada, y hay mi rosa delos, y hay mi codificado, ahí dice la muestra novia como se llaman los de으면, y hay mi propia mente, y hay mi conta de cera, y hay mi como que se llaman los rosa del europeo, Gracias.